¿Cómo está usted? Le presento la información más importante de los sucesos ocurridos hasta este momento. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recibió el pliego petitorio de estudiantes del Politécnico Nacional. Se comprometió a dar respuesta el próximo viernes. Hagamos que esta movilización que ustedes han realizado tenga como nunca en la historia de este país una respuesta inmediata en favor de todos ustedes. La Secretaría de Educación Pública aclaró que la doctora Yolos Ochetud Bustamante no ha presentado su renuncia a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional. La PGR informó que tres de los ocho militares detenidos por la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, serán procesados por homicidio. En las próximas horas serán trasladados a una prisión civil. En el mundo, hayan el primer caso de ébola en Estados Unidos. Se trata de un hombre que viajó a Liberia, África, y regresó a Texas, donde se encuentra hospitalizado y aislado. Y en los deportes, Francisco Palencia dejó el cargo como director deportivo de Las Chivas. Se dedicará a su proyecto personal de ser director técnico. Está usted informado, siga con atención los espacios informativos de México al Día.